En el mundo no se está viendo la dimensión real de la pandemia del coronavirus. En primer lugar, es un virus del cual sabemos poco y que cada día aparece algo nuevo respecto a este. Es una lucha contra el tiempo, en donde la economía de mercados está viendo afectada y no es exactamente consumismo en lo que está en juego, sino las interacciones humanas, porque donde hay mercado habrá interacción. En el Perú no está controlada la epidemia, y esta semana, al tener una economía precaria e informal propio de una estructura de estados en el feudal, la gente ha salido a las calles, pero sin la protección de vida y subestimando las posibles consecuencias. En ese sentido, siguiendo con la lógica que se ha vivido en Europa y Norteamérica, la gran concentración de personas ocasiona que los contagios crezcan exponencialmente, al igual que las muertes. Debido a esto, en mi opinión, estas dos semanas que vienen, el Perú debe estar preparado institucional y mentalmente para la peor crisis sanitaria de su historia, puesto que se ha dibujado el peor escenario por nuestras deficiencias como sociedad y Estado. Estas salidas de personas y migraciones a provincia, que ocasionaron los nuevos contagios, pudieron haberse evitado si es que los bonos hubieran sido adecuadamente canalizados, porque el hambre es lo que hace salir a la gente. ¡Gracias! ¡Gracias!